¡Venga! 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 ¡Venga, Jesús, el Señor! ¡Vive! 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 ¡Vive, Jesús, el Señor! El reina, el reina, el reina, reina, reina Jesús, el Señor. seas por siempre bendito y alabado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al padre y al hijo y al espíritu santo viva jesús sacramentado señor jesús te queremos presentar en este momento todas las mujeres embarazadas de nuestro vecindario, aquellas que están albergando vida en su vientre para que esas vidas que esperan las reciban con alegría y con esperanza te presentamos señor junto con estas madres que esperan una criatura o tal vez varias criaturas que tú las fortalezcas y que a ejemplo de la Virgen María ellas sepan esperar en el señor junto con ellas te presentamos también todos los hombres que honradamente llevan el pan a su casa a imagen de San José y te consagramos cada hogar de este vecindario ante el amparo del sacratísimo corazón de Jesús para que todos encontremos ante el sagrado corazón el refugio que andamos buscando la paz que hoy carecemos y encontremos señor en ti aquel que tiene esas palabras de vida eterna que sólo tuya una palabra tuya bastará para sanarnos háblanos señor que nosotros te escuchamos y llénanos de tu amor y que esa alegría llevemos a nuestros hogares gloria al padre al hijo y al espíritu santo como en el principio de siempre por los siglos de los siglos inclinamos la cabeza para recibir la bendición bendito 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 sea Dios los ángeles cantan los ángeles cantan los ángeles cantan y alaban a Dios bendito 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 sea Dios Los ángeles cantan que alaban a Dios, los ángeles cantan que alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan que alaban a Dios, los ángeles cantan que alaban a Dios. Espero, Jesús mío, que estás en la voluntad, poder recibirte con fe y caridad, poder recibirte con fe y caridad. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan que alaban a Dios, los ángeles cantan que alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan que alaban a Dios, los ángeles cantan que alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan que alaban a Dios. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan que alaban a Dios, los ángeles cantan que alaban a Dios, los ángeles cantan que alaban a Dios. Seas por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por que te quedas entre nosotros, Señor, y nos permites, Señor, compartirte. Tú que eres el pan mío bajado del cielo, llena nuestros corazones de esa fe que nos cuarta para poder, Señor, entregar a ti todos nuestros seres. Gracias, Señor, porque en esta fiesta de todos los cristianos, Tú nos reanimas en la fe, en la esperanza y en la vida. Te pedimos en que te dejo a nosotros y que nos permitas llevar esta paz a nuestros hogares, a nuestros lugares de trabajo, a nuestras escuelas y a tantas personas que te buscamos. Y en este momento, te pedimos ya la bendición final de Santísimo Sagrado. Gracias. 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 Gracias.